Hola, soy Craig Bosberg, vicepresidente senior de desarrollo del programa de aceleración de CA Technologies. Con este vídeo, quiero dedicar unos minutos a hablar sobre la transformación digital. Sea cual sea el sector, es un tema que está de moda, porque el principal canal que une a las empresas y los clientes son las aplicaciones móviles y en línea. Y, cuando cada interacción se base en el software, la empresa tiene que ser muy buena ideando, desarrollando y desplegando software. Su negocio debe ser una fábrica de software. Crear tal fábrica le podrá garantizar que las aplicaciones evolucionen y se adapten a las expectativas del cliente y a una competencia agresiva. Además, podrá asegurarse de que sus aplicaciones están protegidas y no fallan. Hay cinco aspectos que valorar al crear la fábrica de software. Punto 1. Adopte un enfoque ágil. Si sigue con una técnica de desarrollo encascada, es hora de pensar en hacerse ágil. Así, los ciclos durarán menos y aumentará el valor con interacciones más cortas pero más eficaces. Punto 2. Conecte el negocio. Adopte técnicas de software como las API para fomentar un desarrollo rápido, ofreciendo algo nuevo y de valor a clientes y a partners y para aprovechar mejor las oportunidades del mercado. Punto 3. Añada la seguridad al desarrollo. La seguridad no puede acoplarse al final del proceso. Intégrala en todo el ciclo de desarrollo para proteger los datos de los clientes sin mermar la comodidad y la facilidad de uso. Punto 4. Haga evoluciones continuas. Desplegar software sin conocer a fondo la experiencia del usuario solo lleva al fracaso. Asegúrese de calcular el rendimiento del software y de introducir esos datos en el proceso para tener la certeza de que la experiencia siempre es la mejor. Por último, adopte la automatización. Su mantra ha de ser automatizar o morir en el intento. Debe automatizar siempre que pueda para descartar errores, tener predictibilidad, lograr un rendimiento elevado y liberar recursos para centrarlos en áreas de mayor importancia. La transformación digital no es sencilla, pero seguir estos cinco principios es un buen punto de partida para crear la fábrica de software que le permite ofrecer continuamente nuevas experiencias basadas en software a los clientes. Gracias por ver el vídeo. Espero que trabajemos juntos.